¿Cómo hacen para que todos se puedan llevar hasta con burlos, con cerdos, con terneros, con caballos? Bueno, el tema de la manada se maneja básicamente en ejercicio, disciplina y afecto. Entonces, si cumplimos con las necesidades alimenticias del perro bien alimentado, no tiene por qué llegar a sus instintos de cacería, ¿no es cierto? Si le damos suficiente ejercicio, no es tan ansioso, no tiene necesidad de estar persiguiendo, de buscar formas para liberar toda esta energía. Si les enseñamos con disciplina, ¿no es cierto? O sea, no, esto no me gusta que hagas, esto no está bien que hagas, aprenden a convivir entre ellos, así no se quieran, se dan su espacio, se dicen un gruñidito, un ey, pero no se pelean ni nada. Y de ahí el afecto. El afecto viene los mimos, el juego. ¿El proceso de adopción, cómo lo hacen, cómo lo manejan? Empezamos con un formulario. En el formulario evaluamos qué tipo de vida puedes brindarle a un animalito. Y según eso, si es que es aprobado el formulario, lo que hacemos es evaluar cuáles de nuestros perros aplican para tu hogar. Tratamos de que sean hogares propios, ¿no es cierto? Que la casa sea propia, porque normalmente los abandonos ocurren cuando la casa se arriende, el arrendatario no deja que tenga el perrito, etc. Un poco cuéntame también qué necesitan para que ustedes puedan seguir colaborando, seguir ayudándose, seguir rescatando animalitos de la calle y sobre todo qué es la necesidad más diaria, la necesidad más fuerte. Bueno, alimento, cualquier tipo de marca, cualquier tipo de comida es bienvenida. Cada uno de estos animalitos tiene una historia triste y la vida les da una segunda oportunidad. No los abandonemos a su suerte. Usted puede ser parte de esta noble causa con su contribución en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, número 3199-43-1400, a nombre de Niquel Dancoso. Recuerda que la solución no es acabar con ellos. Con lo que debemos acabar es con la costumbre de que los animales son objetos. La solución está en el cambio de conciencia.